Bienvenidos de regreso a Iglesia de Actualidad y a continuación vamos a escuchar la audiencia general del Papa Francisco. Lo más interesante es que coincidencialmente o diocidencialmente cada semana el Evangelio coincide mucho con lo que dice el Papa Francisco cada semana. Hablamos al principio de esas dudas que tenemos de que si Dios está con nosotros siempre y precisamente hoy el Papa Francisco nos comenta si Dios está con nosotros en cada momento. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre una dificultad que para muchos supone una verdadera piedra de tropiezo en la vida espiritual. ¿Es verdad que Dios nos escucha? ¿Y si lo hace, por qué no obtengo lo que pido? Dos respuestas se pueden dar a esta cuestión. La primera y la más obvia es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la oración deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos con su designio de amor. Esta es la lección del Padre Nuestro que en sus tres primeras peticiones nos llama a ponernos de parte de Dios para que se haga la voluntad de Él, venga a su reino, sea santificado su nombre. Lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos, los propios intereses sin verificar si son o no son conformes al proyecto de Dios. La segunda respuesta es más delicada pues muchas personas rezan de forma humilde y piden cosas buenas. Sin embargo, Dios no siempre responde en la forma que esperamos. Y aquí puede ser interesante fijarnos en la lección que nos da el Evangelio. Jesús recibe muchas peticiones de multitudes fieles que se acercan. A veces la respuesta es inmediata. En otras ocasiones, sin embargo, el Señor nos llama a la perseverancia. Como la mujer cananea que pedía por su hija, o nos llama a embarcarnos en un viaje de fe. Es el caso de Jairo, el jefe de la sinagoga. Primero siente que Jesús se detiene para atender otra petición. Después recibe la noticia de que ya no hay esperanza. Pobre hombre. En todas estas situaciones, Jesús nos llama a crecer en la fe. De modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. México, de Perú, de Venezuela, tantos de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el espíritu que clama en nuestro interior. Amba, Padre, pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los nombres. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Y el Papa aclaró nuestras dudas. Dios siempre nos escucha. Dios siempre está ahí, tal como comentábamos al principio del programa. Sí, fíjate, Emilia, en el Santo Padre, cada semana, como ya sabemos, en la audiencia general, hace una catequesis que siempre nos está orientando y nos ayuda de verdad a nosotros crecer en nuestra vida de fe y en nuestra vida doctrinal y espiritual. Y la pregunta que trae el Santo Padre en esta semana, pasado miércoles, es si Dios realmente nos escucha o no nos escucha. Y una segunda cuestionante que hace el Papa es, si Dios nos escucha, ¿por qué yo no consigo siempre lo que le pido? Y sobre esa cuestionante nos aclaraba el Papa de las dudas que entran, las dificultades, la vida de oración. Y me llama mucho la atención porque el Papa en la primera parte de esta cuestionante dice que nuestra mirada hacia Dios es ilimitada, ¿verdad? Miramos borrosamente. No podemos ver a Dios como es. Miramos borrosamente y no llegamos precisamente a adentrarnos en esa íntima relación de Dios o en esa intimidad plena de Dios. No podemos centrar. Es un proceso y nos lleva a muchas dudas. Entonces, ¿cómo nosotros pedimos? Y si nosotros pedimos, sabemos que sí, que Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Dice el Salmo, Emilian, Salmo 138, que dice, ¿a dónde podré yo huir lejos de tu rostro? ¿A dónde podré ir lejos de tu aliento? Si voy al otro lado, allí está la mano de Dios. Si quiero vivir en las tinieblas, dice el Señor es luz. O sea que no nos podemos escapar ni un segundo, ni un instante de la presencia y de la mirada de Dios. Entonces, si Él lo conoce todo, lo penetra todo, no podemos dudar de que sí nos escucha. Porque Él es el absoluto y Él es todo lo que existe de Él. Y todo existe dentro del conocimiento de Dios. Pues yo sí creo que Dios nos escucha. Pero quizás eso no sea lo más importante. Decía el Papa de Emilian, si hay gente que son piadosas, que están constantemente en oración, que piden cosas buenas, ¿por qué no consiguen a veces lo que ellos piden? Dice el Papa, ¿por qué no consiguen lo que ellos piden? Y ahí yo creo que el Papa lo que hace es alentarnos para que sigamos pidiendo y entremos a vivir su voluntad. Y entonces, con esa respuesta, el Papa nos ayuda a que nosotros lo que tenemos es que esperar. Y cita el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, el cielo como en la tierra. ¿Qué tú crees sobre esta cuestionante? ¿Cómo es tu fe, Emilian? Yo entiendo que hay que oraccionar. Tengo una amiga que ella un día puso esa palabra en Facebook, muy católica, por cierto. Se llama Olga Lidia Hernández. Y ella decía que no solo dejarle todo a Dios, que hay que accionar. Entonces ella ponía las dos palabras juntas. Oraccionar. Oraccionar. Interesante, interesante. Bueno, hay que pedir, pero también hay que hacer nuestro trabajo, hacer lo que nos toca. No podemos pedirle a Dios que nos conceda algún sueño o alguna promesa que nos prometió si nosotros no trabajamos, si nosotros no llevamos una vida en gracia. O sea, hay que tener un poquito de, hay que tener una sintonía, ¿no? Hay que estar como que en esa comunión siempre con él, en esa comunión constante. A veces pedimos, pedimos, pero quizás no estamos, en el caso de los que están quizás casados por el civil, no están casados por la iglesia. Entonces, si hay cosas que se están pidiendo y que todavía no se han dado, quizás hay que dar ese paso para tú llevar una vida completa en gracia. O sea, son muchos factores. Yo entiendo que es importante eso, es pedir, es tener esa relación constante, pero es sumamente importante para uno ver esos frutos llevar una vida en gracia. Entonces, quizás pienso yo que no vemos cumplir lo que Dios nos pide y es porque quizás estamos pidiendo, pero no estamos de una manera u otra llevando una vida en orden como Dios nos la pide. Sí, correcto, correcto. Yo creo que el Papa nos está alentando para que nosotros pidamos con fe, pedir con fe, para que se haga su voluntad. Y el Papa nos recordaba que hay muchas personas que sí piden y el Señor le concede a veces lo que piden de una manera inmediata, pero no todo se consigue de una manera inmediata. Y la fe nos ayuda a comprender que aunque Dios no me conceda aquello que yo le pido, que yo aprenda a valorar la voluntad de Dios. Porque recuerda que Dios no solamente me pide, me da lo que yo le pido, sino que nos da lo que nos conviene. Porque mire, 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 nosotros somos como niños delante de Dios. Si un hermanito tuyo o un sobrino tuyo está jugando con un hierro o con fuego, de una vez el instinto de quitarle ese instrumento que es peligroso para su vida. Y cuál es la reacción del niño, llorar. O sea, que no quiere que le quiten su juguete, porque él lo ve como un juguete. Tú lo ves como un peligro, pero él lo ve como un juguete. Entonces el niño llora, dice, bueno, tú vas a llorar o tú vas a tener que calmarte, pero tú no puedes jugar con este instrumento que es dañino. Yo creo que también nosotros pasamos por la misma realidad delante de Dios. Nosotros siempre queremos cosas. Y le pedimos una casa, le pedimos un carro, le pedimos un buen trabajo. O pedimos cosas buenas, porque eso no es malo. Pero el Señor no nos responde necesariamente con la misma intensidad que yo le pido. Porque el Señor, reitero, no solamente nos da lo que le pedimos, a veces nos lo concede, sino que nos da lo que nos conviene. Porque hay veces cosas que no nos convienen. Es así, hay que pedirle a Él que nos dé lo que Él entiende que necesitamos. Y es difícil, porque nosotros tenemos quizás una idea de cosas que entendemos que son fundamentales para nosotros, pero Dios tiene otros planes. Entonces siempre está ahí con ese dilema, bueno, yo quiero, yo quiero, pero no, quizás no te lo ha dado porque eso no es lo que te conviene. Entonces yo pienso más que nada pedir su voluntad. Y también pedir mucho discernimiento, más que miles de regalos, que sea ese uno de los dones. El don de discernir, porque así vamos a saber elegir qué nos conviene y qué no nos conviene. Milian, en estos días he estado leyendo un santo madrilejo, madrileño, San José María Rubio. Que hay una frase muy importante que yo creo que es vital para nuestra felicidad y para nosotros también crecer en nuestra fe y en nuestra oración. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Yo creo que resume en una síntesis lo que nosotros estamos diciendo y lo que el Papa, yo creo, entiendo que el Papa nos está indicando. Querer lo que Dios hace. Nosotros queremos hacer lo que Dios nos pide hacer, pero no siempre aprendemos a hacer su voluntad. Ahora bien, si no es la voluntad hacer o tener lo que yo le pido, que el Señor mismo me capacite y me dé el discernimiento para entonces yo querer lo que Él me da. Y si me da otra cosa, todo lo que viene de Dios es bueno, aunque no lo entendamos. Eso sí. Aunque lloremos como el niño. Si viene de Dios es bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Milian? Yo creo, Señor, perdóname y dame la capacidad para que aunque tú no me hayas dado lo que yo te estoy pidiendo, ayúdame a aceptar lo que ahora tú me das. Así es, así es. Que nos prepare para aceptar todo lo que llegará de manos de Él. Por eso que a veces no entendemos cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido, decimos, pero ¿por qué eso pasó? Bueno, Dios lo quiso así. Es muy duro porque nunca vamos a estar preparados para una muerte familiar o de un amigo. Pero Dios lo quiso así porque es el único que da la vida y la quita. Entonces, Él entiende por qué ya era el momento de que esa persona partiera y formara parte de su reino. Por eso que mientras más conocemos sus palabras y más estamos cerca de Él, es más fácil llevar el duelo. Sí, sí. Y eso es algo natural. Indudablemente es algo natural que nos duele. Pero qué bueno es uno vivir de la fe. Porque la misma fe y el tiempo también que nos ayuda a curar las heridas, nos ayuda también a comprender que Dios lo quiso así. Y aunque no me agrade lo que Dios me da, que nos dé la capacidad para aceptar su plan, su designio salvífico, que siempre tiene una decisión o una acción que nos beneficia y que nos ayuda a vivir de la fe. Yo le pido al Señor cada día que me ayude a entrar a vivir su voluntad, hacer lo que Él quiere que yo haga. Y nada, yo creo que si hacemos lo que Él quiere, siempre saldremos ganando. Porque Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Y yo entiendo. Y ahí se radica como mi fe y mi esperanza. Pero nunca tenemos la fe suficiente como para pedir. Siempre tenemos que pedirle a Él. Aumenta mi Señor la fe. Como Pedro, Señor yo creo. Pero aumenta mi fe para yo creer y para yo confiar. Así es. Padre, hacemos nuestra pausa comercial. Y cuando retornemos, toda la actualidad nacional aquí en Iglesia y Actualidad. No se muevan.